Capítulo 2 Los fosos de pelea Vale, tenía creo que hablar con el... ¿Cómo se llamaba? El ruso este No me acuerdo Vale, a ver que me acostumbré ahora Vale, vale Voy recordando Vale, vamos a hablar con... Con Gorchev, se llamaba, vale Este es un error Pensadlo, Gorchev No tenemos idea ¿Qué debería estar esperando en esos peces Por todo lo que sabemos, podría ser una caja Si te mueves rápidamente Tenemos el elemento de sorpresa Eso es todo lo que necesitas La situación puede ser más complicada De que ambos de ustedes realize Palantir, tú dices que hayan más cuerpos en el jardín de Ursan De que debería haber sido Claro El Bloodborne no mató los survivors Él les llevó a los peces de la pared Eso fue hace semanas Los Norsegans habrían matado Por ahora Sin embargo, todavía tengo que revisar las cajas Para ser seguro ¿Es eso no es así? ¿Qué es el punto? ¿Quieres hacer una diferencia? ¡Bolga el Bloodborne! ¡Nosotros nada más importa! Vale Este es un... Un cabroncete, ¿no? Vamos a localizar los pozos de pelea ¿Esto qué es? Vale, nada A ver qué tal A ver si subimos de nivel Vamos consiguiendo habilidades nuevas Que por cierto Para conseguir la Del aliento de fuego de nivel 3 A ver ahora Voy a echar un vistazo ahora Cuando pueda A ver Hasta el nivel 23 Vale Me falta un nivel Simplemente para conseguirlo Que estoy a punto de subir a todo esto ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, fragmentos. Pues sí, hay dos bolitas ahora de ese de sangre de esas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? This worm seeks to deny us our sport. There is flesh, crushes bones, blood for the blood god. I should wake some more. ¿Qué cojones? Even in death. A mere taste of my power. Perfection requires patience. My life does not deserve such a sacrifice. I should wait. I should die. 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 You could die. Vamos. ¡Suscríbete al canal! I escaped the Bloodborne's trap and rescued your people from the Fighting Pits. And you call that nothing? Why should it matter? Redaxe still rules Prog. The Bloodborne and his minions will keep hunting for victims to fill the Fighting Pits. Do not let your hatred consume you, lest you become a servant of Korn yourself. How dare you? You think me no different than some murdering barbarian? A monster that bathes in blood and worship... Better men than you have sworn themselves to chaos, Leonid Gorchev. Remember that. It is an offense against the gods to harm a guest in one's own. Leave me. Before I do something I might later regret. Ese tío... Venimos a pedirle un favor y nos está pidiendo mil favores en la nosotros. Punto de habilidades adicionales. Tenemos cuatro puntitos. Realmente no es mucho. No. No, no. Me voy a poner esto. Mejor que nada. Esta también está muy bien. Y la sabiduría de Dios... Está aquí. Al 18 potenciamos esta. Se ganan pocos puntos, eh, de habilidad. Hay que seguir hablando con este pavo, tío. Muy pesado. No. You should hear the stories they tell. They were starved, tortured, made to fight in the pits. The Bloodborne thought he could corrupt them. We should have killed that monster when we had the chance. Then your people would still be in cages. Where is the justice in that? Don't talk to me about justice, Elf. I want justice for my wife and son. I want the Bloodborne's head on a spike. And Alan Tear. You're mad. What if I am? You want my help to get red axe? You want me to help you save your precious empire? Then bring me the Bloodborne's head. You're a fool, Gorchev. Atacking the Fighting Pits again would be suicide. There is another way. I know how we can draw the Bloodborne out and deal with him alone. How? There is a part of the city near the Fighting Pits, where the Bloodborne has piled the skulls of his victims as offerings to Korn. If you were to destroy them, he would have to challenge you himself, or suffer the wrath of his God. So be it, human. You shall have your revenge. But mark me. It will bring you no peace. Destroy los santuarios de Korn. Vale. Vamos a ello. Por cierto, esto que es. Vale. Un momentito. Un momentito. Vamos pa' ella. Recordar que todo... Toda la serie esta de Warhammer, por lo que estoy jugando, lo estoy resubiendo a mi canal de YouTube. Cada día subiré un vídeo de Korn, otro de Warhammer. De Korn, la verdad que todo... Como no tengo tampoco muchos, así que veremos a ver hasta cuando subo de Korn. Pero quiero meterle... Algún día le meteré también caña para ver si me termino de los mapas que hay. Son muchas horas. Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, como quita el aliento este El Dracarys Por cierto, no sé si sería mejor poner la webcam y todo a la parte izquierda Igual sí, ¿no? Igual sí Oh, me lo perdió No hay nada aquí, ¿no? Normalmente en la parte izquierda no hay nada, creo Podría poner sin problema Perfectión requiere paciencia Give me a taste of my power My life is not perfect No, 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 no La verdad es que esa habilidad está muy bien Si la combino bien, es brutal Voy a cambiarlo Un segundito Vamos a ver Esto, esto, esto 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 y esto Creo que no me dejó nada Vale Vamos a ponerlo aquí A ver si ahí no molesta Lo que sí que pondré Será A preparar el Conan Creo que sí que estaba bien No me acuerdo No me acuerdo ahora bien Esto lo voy a hacer Ahí Y esto Un poquito más Ahí, ahí, perfecto Y Lo de Stand Gaming Ahí Yo creo que ahí molestará menos En un principio ¿En serio? No, 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 esto no Tampoco Ya está Me desecho de la basurilla Mata al San Hostia Relaja la aesthetic, ¿no? Madre mía, chavales Es que hace un daño brutal, ¿eh? Madre mía Perfectión requiere patience My magic is not ready yet I should wait some more Y por dónde hay que ir Por aquí, quizás Vale, está aquí creo Guay, por lo menos hay un enemigo Ah, es este, es este Espera, espera, espera Que me voy a convertir En la mierda Eso está rotísimo, tío Hola Está rotísimo Venga, hasta luego Abandono las calles de Praha ¿Y por dónde las abandono? Por aquí va Nivel 25, ¿eh? ¿Qué tengo por aquí? Al 27 tengo el vórtice etérico este Al 31 esto Sí, lo siguiente Lo siguiente es el vórtice este ¿Qué hace? ¿Qué hace? Crea una cúpula mágica Que ralentiza tus enemigos Y sus proyectiles Bueno, está bien Para protegerte También está guay Igual podemos cambiarlo Por la luz cegadora esta Buenas, Abaete Abaete 2 Eh... Ya estarías participando En principio, ¿eh? Voy a mirar Sí, no No estás participando ¿La información sortea has puesto? ¿Por qué no ha salido? Muchísimas gracias por ese foro, Abaete Ah, por eso Por eso a lo mejor no No ha participado Porque no estabas siguiéndome Muchísimas gracias por ese foro Yo te bendigo Y te absorbo de todos tus pecados Y lo dicho Ahora sí que Ponlo de nuevo Y deberías de entrar en el sorteo Bueno ¿Está terminado? Como te lo comandaste El vórtice está muerto ¡Muérdame! Quiero ver el rato del monstruo Para mí mismo Oh, no Oh, no Esto no puede ser Tú... Tú has hecho un error, Alentir Un terrible, terrible error No he hecho un error, humano Tú demandaste el cabello de la sangre No puede ser Es Arcadi Y es mi hijo Es mi hijo ¿Qué? 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 A ver Voy a revisarte eso Vale, Abaete Ya estás participando en el sorteo ¿Vale? Ya lo he revisado ¿No es obvio? Los hombres de Redaxe Lo capturaron Y lo llevaron a los peces Ahí Su sangre Lo consumió ¿Ves, Leonid Gorchev? Los hombres de Redaxe 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 Pueden caer en su suave Seguro Cuidado Si no te sufres El mismo pecado ¡Claro de la pena! ¡Tienes tu paz! ¡Tienes tu paz! ¡Ahora me dejad de... Vale, el Gorchev este Vale Visita a Gorchev ¡Otra vez, tío! ¡Eh, tío! Más canchino Antes de nada Voy a limpiar el... Que creo que no cabe, ¿no? ¿Qué te ha recordado? No cabe, no cabe, tío ¿Por qué tengo todo esto aquí? Voy a tirarlo ahora Tengo que hacer limpieza, tío Porque no sé todavía muy bien Qué hay que hacer con todos estos objetos Seguro que se pueden vender O alguna historia, pero... Todavía no lo sé yo Vale, vamos a intentar dejar todo esto Ya está Y ahora de esto Lo voy a tirar Esto también Y ya está Tiempoza Vamos a hablar otra vez con Gorchev A ver qué es lo que quiere Estás de luto, pero... Me están diciendo que hables contigo No tengo tiempo para tu tristeza, humano Tú traes esto a ti Yo he hecho todo lo que me requieras Ahora tienes que hacer tu parte ¿Has aprendido nada desde que te llegaste aquí? Prog is cursed Prog is cursed Prog is cursed If you go after Red Axe You'll end up just like Arcady ¿Qué? 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 No me ha dado nada Llega a la torre de la calabarera Vale, por ejemplo Vamos para allí Nivel 25 Ojito, eh Esto va tomando ya color Un, dejas, sed. Un desastre Bueno, ahí estamos Un desastre Es cero Lo resignamos La ropa ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí ya ha estado. No, pero había un camino por ahí. Joder, no he hecho el TP. Buah, chaval, está rotísimo también la otra. Necesito más sed de sangre. No sé si lo puedo parar. Sí, lo puedo parar. No, no, no puedo. Mi magia aún no está listo. No lo veo. Me gustaría ver el de las sed de sangre con el enano y los demás personajes que hay. Tengo bastante curiosidad. No, no. Sí, sí, sí. Tú tienes que estar con el de las sedes. No, no te voy a... No tienes que ser que irnos. No te voy a... Ah, que van. Dracadix. I think he's going to kill you. No, no, no. Oh, no! Madre mía, que se me mata este parrido de aquí. El puto Archer. Y nada por aquí. No, por aquí hay nada. Debe esperar algo más. ¿Es de la vuelta? Lo podemos confirmar Tío, ¿dónde es? Me he dejado un sitio por ahí arriba Ey, por aquí abajo también Espérate, espérate Vamos a primer arriba Oh, mamá Oh, hay bicho, eh Hay bicho, gracias Pinto ahí Oh, mamá O sea, que me está dando Oh, shit Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando Oh, shit A mere taste of my power Am I too early to use my magic? She conserved my energy Oops Oops No, 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 no Even in death you are beneath me Oh, shit Hostia, esta me va a dar un montón de daño Eso también Vamos Ahora sí que reventamos, eh Qué cosa mala Pues me he dejado un trocito aquí No sé Look until the skull of the bloodborne and bear witness Before the gods I challenge Upgrim Redaks to a fight to the death Let him come forth and answer Or being cursed as a coward forevermore Buenas tardes, batallita ¡Pathetic, rech! ¿Puede desafiar la fuerza de la corna? ¡Destruélo! ¡Lle separado! ¡El guerrero que me trae su cabeza! ¡Se basará en la gloria del dios de la sangre! ¡Escuchad! ¿Es la misma historia? ¿Batallita? Tiene una nueva serie también Tiene historias diferentes, ¿no? A cada personaje Dime que sí ¡Oh, sí! Vale, 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 vale Me mola eso, me mola un montón ¿Ah, no? ¿Es la misma historia? No me jodas, tío ¿Es lo mismo? ¡Hostia! Vale, 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 vale Creía que tenía su historia cada uno, tío ¿Qué es esto? Gorchev dijo que Redaxe tendría que aceptar la desafía ¿Qué? No me jodas, tío ¿Qué? No me jodas ¿De qué? No me jodas ¿Sabes? ¿Qué? Eh... No me jodas ¿A solas? Se ha hecho popo. ¡Fool! ¡No puedes triunfar aquí! ¡Corn revela en la salvación! ¡Tienes muerte! ¡Es una ofrenda al dios del sangre! ¡Tienes el mortal del mundo! ¡A pronto! Que si no me cuentes historias, hombre. Y te voy a reventar. Atrapa a la hecha roja. Venga, vamos para allá. ¡A ver! O sea, que hay un tío de ese renoceronte. ¿Por dónde, por aquí? Espérate. Bueno, ya que estoy por aquí. Vamos por aquí. Aquí vamos al mismo lado, ¿no? ¿Este no es el mismo recorrido? ¿No te hemos dicho antes? ¿O me lo parece? Sí. Mismo. Sí, me lo supergatos. Desde aquí no puedo hacer el TP No Demasiado Las piezas rojas te dan habilidades pasivas adicionales ¿Cómo? Hostia, por cierto No he hecho todavía aquí cosillas No, esto no Y va por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué me da? Más 10% de salud máxima Uf, ¿esto daño crítico? A ver Esto energía ¿Y el daño? ¿Dónde está el daño? Más 10% de daño Pues voy a querer ir por aquí también Lo que pasa es que esto no me interesa demasiado la tormenta Y hay que recorrer esto sí o sí 100% Pero me da bastante daño Pues no sé si continuar Ya que estoy aquí pues voy a conseguir esto Así que ¿No puedo? ¿Por qué? No tengo fervor Fervor no es favor Punto de favor restante 5 ¿Cuánto necesito? Sí que tengo, tío ¿Por qué no me deja? Aún no puedo desbloquear este favor ¿Por qué no puedo desbloquearlo? Ah, porque Ah, vale Tenía que conseguir primero esta Me cago en Estoy en la mierda, tío Creía que la había conseguido ya, eso Bueno, estoy en el 26 Al 27 creo que me daban una habilidad interesante A ver Al 27 sí está La de vórtice etérico Vamos a probarla En vez de la luz La luz esa cegadora Y lo de las piezas rojas ¿A qué te refieres? Eh, batallita El equipamiento de la bendición Ahora te digo A ver A ver A ver Hasta luego Voy a ir por aquí A ver qué hay Espérate Va a ser algún cofrecillo O algo Por cierto Para los ítems y todo eso Batallita Para deshacerme de ellos Se pueden vender O hacer historias Porque yo no No encuentro nada Las rojas son revilleras A mere taste A mere taste Of my power Perfection requires Es el mismo escenario Supongo que Es para Para que sigan matando Bichos de De la hacha negra este O como se llame Y que vea Que soy un tío Poderoso Y que Se tiene que enfrentar a mí Si o si Dos donos Va skin Debloqueando niveles Debloqueando niveles Debloqueando midales Equal Hahaha Debloqueando niveles Debloqueando niveles Ahora Hasta luego Debloqueando Yak sigo repitiendo el mapa esto antes un despiste tío me ha costado no sé 4 también de pasta y yo me cago y me ha matado un bicharraco de caca a ver los donas vas desbloqueando niveles y te dan objetos o pasivas vale y donde lo dono y lo de la bendición del equipamiento a qué te referías dónde está eso en serio te dicen todas las conversaciones que tienes el áge en la sesa ojo el gusto de mi poder la defección requiere paciencia ¿que los sitios me hace daño? en la ciudad pincha encima de un objeto en la ciudad pincha encima de un objeto vale 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 en la ciudad donas donas es el que? el equipamiento ¿no? ¿a que te refieres? si ahora pincha encima de un objeto vale ahora lo miro ahora lo miro por cierto este me lo voy a poner y ahora pincho ¿y que pasa? ¿o a que te refieres? o aquí encima no lo tengo del todo claro ahora me dice batallita tengo varios campos ¿ah si? tengo que poner la opción de bendecir la opción de bendecir la opción de bendecir ¿cambia? ostia a ver algo de bendecir tiene que haber por aquí ¿que he hecho? ¿le he bendecido? jejeje es aquí creo, ¿no? ¿que estáis haciendo ella? a la si estoy tirando fuera ¿no? ¿que ha un miedo? una opción de bendecir Pues... Como no sé aquí No, esto es para ponérmela Ni idea, eh, batallita Pero tú qué es lo que haces Pichas y tienes un atajo Voy a ir a los botones Un momento Espera, espera, lo voy a mirar Bendecir No sé No me vale nada, tío, de eso Si lo encuentras, ahora me dices Es que tengo el alijo lleno de objetos Encima del objeto equipado A ver Encima del objeto equipado ¿Por aquí? ¿Aquí? No, esto es para equipármelo O sea, si lo suelto aquí, me lo equipa Porque por aquí no creo que sea, ¿no? Es que aquí no veo yo nada, tío Espera que lo miro Venga, más objetos Hostia He cogido algo Marroncito Hostia, me quita lo del coste, tío Lo del coste me gusta Pero consigo más daño Y daño crítico Yo creo que Me voy a quedar con la otra Solo me da 94 más de daño Y la reducción de coste Ese menos 4% Está bastante bien A ver dónde está el hacha roja este Y lo atrapamos Le damos candela de la buena Por aquí no creo que sea, ¿no? No A ver, abro el inventario Por cierto, el streaming va bien, chicos Que antes me han ido un poco Los EPS es un poquillo bajo Espero que sí No te sale En serio No me sale Y yo no creo que esté bogeado esto No creo No tengo ni idea, tío A ver si no me sale por qué no estoy en la ciudad Podría ser Batallita Igual es por eso, eh A ti te sale fuera De la ciudad Uy, chaval Vaya caída O sea, aquí tengo El este lo tengo lleno A ver si A ver si tengo la sed de sangre para Mira, aquí mismo la voy a utilizar Uh... Uy, chaval Gracias por ver el video. 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 Vamos, sigue. LOL. LOL, ¿qué es esto? Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tío, ya tengo esto completado Y sobre la sed de sangre Puedes hacer tres habilidades según el número de frascos Que tenga llenos ¡Hostia, sí! Eso no lo sabía ¿Y dónde ponen las habilidades de la sed de sangre? Porque Yo tengo dos bolas Supone que tengo que tener dos habilidades, ¿no? Son tres bolas Tres bolas para tener más de una habilidad Oh, está aquí ya, ¿eh? Está aquí ya, papito ¿Se ha marchado en serio? ¿Cómo se puede ser? Un campeón de Khoro nunca salió de la batalla No, si no hubiera una oportunidad De una oportunidad de golpear De una gran explosión De una gran explosión ¿Qué significa? La muerte de tantos poderosos De una gran oferta De una gran oferta De una gran oferta Redaxe podría usar sus souls A demon A greater demon A greater demon The mightiest of those That serve Khoro A bloodthirster Is savagery incarnate A demon Que se puede ser No, si no se puede ser Asa a graven Eso se puede ser No, no se puede ser En Kislev No, no se puede ser No, no se puede ser I understand High lore, master How do I find Redaxe Leave it to me I can guide you there Using your The gods go with you Young prince Si Red Axe sumona a la sangre de la sangre... 26... 27... Por cierto... Tengo la nueva ya... ¡Oh! Tengo la nueva... 5 puntos de habilidad... En el 4... ¡Qué guapo! Vale, vale, vale... Y puedo atacar igualmente... Sí... Vale... Eh... Yo no sé qué hacer, eh... Voy a empezar a quitar de medio... Objetos azules... Pero voy a coger de aquí... ¿Puedo? No puedo... ¡Oh, fuck! Y aquí tampoco... ¡Oh, shit! Nada, voy a quitarme azules, tío... Porque es que... No puede ser... Aquí se supone que ya que debería... Debería de poder... Bendecir o lo que sea, ¿no? Pero lo que hago creo que es sacarlo, sí... Dónalos todos... Como... Como los dono... No te valen para nada... Los tiro ya... Y... Bendecir... Bueno... Es que madre mía, tío... Tengo aquí de... Mierda... Y este... ¿Este anillo? Porque no lo tengo... Me estoy equipando... En serio, tío... En serio, tío... Me estoy equipando el anillo de otro rato... Si es que soy, tío... Vamos a quitarlo por aquí... Para tomar bien, tío... Voy a dejar el inventario más limpito... Madre mía, qué maestría, eh... De tirar cosas... ¿Que no lo tire? ¿De qué hago con ello? Batallita... Tío... ¿Qué hago con ello? Si no lo tiro... ¡Ay, mío, chaval! ¿Qué hago con ello? Dímelo... Si me lo dices... Lo recojo... ¿Cómo lo dono? ¿Cómo lo zono? ¿Lo tengo a mi izquierda? ¿Aquí o...? No... ¿Ahí? No lo he tirado, ¿no? Sí... Ah, vale, que hay un tío... ¿Con este? ¿Ah, con este? ¡Hostia! Hostia, que... Es la primera vez que hablo con este pavo, eh... Te lo juro por Dios... ¿Y hay más cosas así? Hay más... Hay más personajes... Yo creía que... Con los personajes no se pueden interactuar, eh... Con estos tampoco... No... ¿Solo este? Vale, vale, vale... Intercambiar... Búsqueda de reliquias... Y donación... Vale... ¿Y esto para qué es? El gremio de coleccionistas es un gremio que recoge, ordena y clasifica todas las... Toda clase de objetos, independientemente de los raros y similigrantes que sean... Puedes donar cualquier objeto que ya no necesites al gremio para incrementar gradualmente tu reputación... El gremio no vende objetos... Te ofrecerá una recompensa única cada vez que aumentes tu nivel de reputación... Y esto porque no lo sabía yo antes... Dona todo, sí, sí, voy a donar todo... Dona objetos al gremio para mejorar tu reputación... Venga... ¿Y cómo dono? ¿Así? ¿Tal cual? ¿Esto para ir pinchándolo? ¿Y puedo... En plan... Todo? ¿No puedo pinchar todo? ¿De verdad? A ver, a ver... A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a quitar esto, a ver, sí... Sí, pero puedes hacerlo todo de una... ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Y cambio rápido qué es? Bueno, confirmar cambio... ¿De cambio de objetos seleccionados? Sí... Reputación... ¿Cien coronas de oro me han dado? Vaya recompensa... Más tomos de conocimiento, ¿vale? Gracias por tu magnífico trabajo... Aquí tienes una recompensa... ¿Ya está? ¿Y cambio rápido qué es? Ah, cambiar comunes... Poco comunes... Oh, shit... Vale... ¿Y cómo sé cuáles son las comunes? ¿Cuáles no? Supongo que... Las bronces son las comunes... Las poco comunes son las azules, ¿no? Vale... Y las inusuales eran las... Las marroncitas, ¿no? Esa pasiva puntualidad... ¿Te ha dado un 10% de...? ¿En serio? Espérate, vamos a hacer esto... Equipo de limpieza... Aquí tienes una recompensa, ¿vale? Ya está... Limpio... ¿Y todo esto qué hago? ¿Me lo dejo por si acaso? Espérate, que tengo aquí más... Espérate... Espérate, chaval... Que aún no hemos terminado... ¿Cómo se...? ¿No me deja? Así ahora... Las reliquias son las buenas... No... Fuera... Fuera X... ¿Qué? Ah, todo lo que no tenga equipado... Que me lo quite... Vale, vale, vale... Sí, realmente es eso... Ya está... No me deja más... Bueno, no tengo mierda ahí, chaval... Pues me ha venido esto de la donación... Espérate... ¿Y cómo pincho todo? ¿Puedo pinchar todo a la vez? ¿Cómo pincho todo, tío, a la vez? Que me da... Me da perretería... Pinchar uno a uno, tío... ¿Hay alguna opción? ¿Cambio rápido? Ah, en plan todo... Cambiar todo, vale... Ya está... Pero el equipado no me lo quitará, ¿no? Me imagino... ¿Qué es esta corona? Oh, chaval... Me está dando aquí... Cambiento de los buenos... Logro desbloqueado... Alma caritativa... Buena... Eh... Vale, vamos a por más... No hemos terminado todavía... Sí, pero con el teclado no sé cómo es... Sí, sí, no te preocupes... Sí, sí, no te preocupes... Pero tú... ¿Juegas en... En... En Play o... ¿Juegas en PC con mando? Eh, me han dado maestro de no sé qué... A ver, y... Eso es donde se consigue lo de las salidas estas... De donación... Estas, ¿no? Tienen que ser... Bonificaciones de experiencia... Habría de G... Coleccionistas, vale... Y estas me han dado un 10% de... Extra... De oro... Y estas salgo un máximo... Vale, pero ¿puedo elegir todas? En plan... O tengo que elegir... Tengo que elegir, ¿no? Parece... No puedo tener todas... Vale, pero me quedo en la de experiencia... ¿Me había dado maestro... Ah, el maestro armero me habrá dado... Buah, esta también está muy bien... Calidad de botín 100%... Increíble... Increíble... Esto... ¿Cuánto? 18 puntos... Hostia... 18 puntacos... Vale... No se queda así... Vaya limpieza... Eh... ¿Me quedaba algo más? No... Me he quedado más limpito... Que el culito de un bebé... Sí, pero bueno... Me... 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 Pece con mando... Ah, vale... ¿Qué decía? Dejes la vida... Es botellita... Vale, pues... Yo creo que vamos a terminar ya por aquí, eh... O sea, por hoy el streaming... Porque ya llevo bastante rato... Ya te cansaste del roleplay... No, que saco... Es más, he estado jugando antes... He estado... No, que saco...